¿Está contento o qué? Sí, muy feliz y qué tan chulo. Mira nada más qué chulo este lugar. Mira, acá voy a poner una barra, tal como la teníamos allá, mijo, con las calaveritas y todo. Y luego acá voy a extender esta pista de baile, mijo. Espérate, espérate, aguante, 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 de eso quiero hablar con usted. Usted lo que tiene que hacer es parar a oreja todo lo que le diga esta persona que voy a traer. Esta es la entrada principal de mi barra. Mira nada más qué chulada, el milagrito. Con un ardeco, creo que se dice, ardeco, ardeco. ¿Cómo? ¿Ardilla? No, ardeco, deco, sí. Ah, ok, ardeco, pues que así se dice. Pues este es el milagrito bien precioso y muy chulo, miren. Ahí están mis güeros que les dije, que trabajan allá adentro. Pues aquí están echando la flojera, ¿verdad? Porque para eso se pagan solos. ¡Hombre, guau! Oye, tata, se lucieron. ¡Qué buen gusto! ¡Qué buenos colores! Oye, los candelabros. ¿Verdad, mija? No, si el Ismael le metió una buena feria, mija. Pues ya estamos aquí, adentro de mi milagrito, donde se ve que mi hijo le puso harto billeto. Miren mis lámparas, qué hermosas están. Mis lámparas rojas, con negro, con sus flequitos y todo. Mis candelabros tan preciosos. Estos sillones con tanto señorío para que no pierda el legal lugar. Y bueno, se agarró una arquitecta, pero sí bien buena. Y bien pesuda. Es aquella que es genial, la güera. Esa. Claro que sí pudo estimularla muy bien, mija, pues para que tuviera todo tiempo. Ah, no, pues ya me imagino cómo. Ella es nuestra monarca, nuestra artista exclusiva. Claro que sí. El milagrito. Tienen que venir al milagrito, aquí está chula la cosita. Y miren nada más qué producción. Miren nada más. Qué guapura, qué producción de la muchacha. Y eso que no la han oído cantar, porque canta bruto. Qué chula, mi tata. ¡Muera! ¡Nina! ¡Qué bárbara! Ahí ya está, Nina. Qué chulada de lugar. ¿Verdad? Uy, que quedó pero pocas. No, no, qué bárbara. Oye, es que yo ya te vi aquí cantando con todo. Mira, te presento a la tata. Tata, ella es Nina. Mucho gusto, Nina. ¿Qué dirías que eres mío, tata? Tu tia, tu tata. Lo que sea, da igual. Mucho gusto, nina. ¿Qué tal? Mucho gusto, tata. Bueno, pues yo soy Nina. En realidad, Josefina, nieto, pero bueno, para ti. Sí, Nina, sí, nada más. Bien, bienvenida, Nina. Y miren, para que no se pierda el toque, ya saben, de los principios. Lo que hicimos es esta boa, la boa. Para que no se me olvide nunca desde dónde vengo y hasta dónde voy. Oye, es que estás en todo, ya no tengo ni qué decirte, pues. Oye, yo estoy bien emocionada porque siento que ya cada vez está más cerca el estreno. Oye, pero tranquila, que los músicos suenan a todo dar. Oye, pues la verdad, gracias y pues gracias es poco, ¿eh? Mi güera de las rosas, el güero, mi barman. Maumichu. Maumichu, que hace aquí los trajos, los mejores trajos del lugar. Yo los trajo. Los espero pronto. ¿En dónde? En el milagrito. ¿Qué huele? ¿Me tenías intrigado? Y pues claro que te recuerdo. ¿Cómo no te iba a recordar? Disfruto tanto cantar estas letras que esta canción va directo para ti. A ver, este está una chimba. Bueno, señores. Bienvenidos a su nuevo hogar. Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Rodrigo Magaña e interpreto a Pituín en El Señor de los Cielos 9. Miren, vénganse por acá para conocer la nueva casa del equipo del campo. Esta es una de las nuevas casas donde planeamos todo para eliminar a Casillas. ¿Quieren conocerla? Está bien agradable el rancho, patrón. Ahí está hasta su piscina y todo. ¿A poco no se les antoja una carnita asada cuando uno está planeando su siguiente paso? Una alberquita, un bailecito. Aquí es donde nos divertimos más tiempo en El Señor de los Cielos. Como podrán ver, está un poquito ocupado el cuarto de las estrategias. Aquí es normalmente donde creamos estrategias con el carbón. Pero está en el video así, está audio, está todo aquí acomodando hasta cada rato los móviles del lugar. Como vieron, ya me cambié. Y así estamos todo el día. Aquí van a vivir, van a comer, van a roncar, van a fornicar. Pero sobre todo, sobre todo aquí vamos a planear lo principal, que es que nos vamos a quebrar a los casillas. Y como no todo es trabajo, también tenemos momentos de relax. Así que no nos envidien mucho, pero vean qué belleza del lugar para que El Cabo invite a gente importante y que se enamoren de nosotros. Ay, pues ya nos pusimos un poquito más cómodos porque venimos al lugar favorito de El Cabo. Esto de aquí le recuerda a lo inteligente que tiene que ser para planear sus estrategias contra casillas. Y normalmente tenemos reuniones con todas las personas interesadas en entrar al negocio. ¿Qué tal, eh? ¿Se ve cómodo? ¡Repeat after me! ¿Nos vamos a quebrar a los casillas? ¡Eso, agüevo! Vamos, vamos, volada. Vamos, vamos. A ver, aquí tiene el cuadro de volada. Esa madre también. Mijo, usted te lo echen todo, ¿eh? ¿Qué? No te balcones. Y mantén la apariencia. Chido. ¿Y por qué por videollamada? ¿Por qué lo estás robando, mija? Ve por la bebida, volada. ¿Eh? ¿De tu balcón que está? Ok. A ver, estoy bien. ¡Fijente! Hola, ¿qué tal? Muy buena. Mira, me presento. Soy Cristian, a la entrevista del personaje Lencho. Y aquí estoy con Jason. Que es el personaje de Diego y estamos en la casa de seguridad Casillas. Que aquí van a ver muy seguido a nuestros personajes porque esta es nuestra base y aquí se desarrolla mucha intensidad de la historia del señor de los cielos. Aquí escenas muy fuertes y hoy tenemos escenas muy fuertes, ¿no? Claro que sí. Acompáñenos. ¡Let's go! Aquí les enseñemos. ¿Qué pasa, Lencho? ¿Qué te parece si hacemos la paz? Sí. De corazón te lo digo. Y tranquilo que está todo controlado. El mamá de Montoro no era un cobarde, era un tío por derecho. ¿Verdad? Y bueno, chicos, ahorita está en una de las locaciones más secretas de la familia Casillas, que es donde desde aquí checamos todo el negocio, todo lo que pasa, las operaciones. Aquí está la famosísima silla del Greñas, mis señores. Y esta es toda su consola. Nada se nos pasa por alto. Tenemos todo chica. O sea, no, Lencho. Aquí viene toda la información. Lencho al final también viene aquí de la casa Casillas. Y también ayuda a Greñas con el tema de la aplicación. Ah, porque uno de los talentos de Lencho es que también es hacker. Si no hay un talento, ya veréis. Skinny, gírala, Skinny, vas a tener una parada de autobús. Toma cualquiera, güey. ¿Quién está? Lo perdimos. Y aquí, mi gente, ya estamos en la casa. Aquí es donde se desarrollan todas las comidas familiares, las prácticas íntimas. Donde se planea todo. Y aviso que hace mucho frío. Sí, sí, es un congelador. Es un congelador. La casa Casillas es un congelador. Ahí son las comunes, comemos, tenemos aquí conversaciones íntimas, las de familia. Somos una familia muy unida, entonces, si se pueden observar los espacios, son muy grandes. Porque cuando se reúne la familia Casillas, nos reunimos todos. Desde el más chico hasta el más grande. Que obviamente es la familia Casillas. Hay amor, hay drama, hay conflictos. Esta novena temporada, chicos, va a estar... ¡Uf! La bestia de este... ¡Uf! Ay, pues nos da mucho gusto verte aquí entera, Felina. Hazte otro susto. Creo que ya acumulamos lo suficientes, ¿no? Ay, mija, ¿y pues yo qué quieres que te diga? Si esta gente no tiene llenadero, pues. Bueno, ya por último, mi gente, uno de los espacios que más nos gustan a nosotros, porque nuestros personajes siempre se la pasan afuera de la casa. Aquí tenemos una de mis partes favoritas, que son los establos de los caballos. Y de este lado, unas cosas hermosas que son los ruedos. Donde toda la familia Casillas y nosotros disfrutamos de nuestros animales y de los eventos que hacemos aquí en la casa. No se lo pierdan. La trama de Diego Ilencho viene fuerte, tiene compasión, conflictos. Y no se lo pierdan. Novena temporada, el señor de los cielos. Solo por Telemundo. Armas cortas, armas largas, bazucas, minas, cuchillos, todo. Vamos a estar armados hasta los dientes. Hay que contaminar la evidencia. Digo. Buenas tardes. Belén, qué bueno que llegaste. Permítanme presentarles. La señora Belén San Román, Lucas Manzano, director de la DEA en México, Guillermo Colón, Bernardo Castillo, ex colaboradores de la DEA, el señor secretario no necesita presentación. Y ella es Dalila Zuc, su asistente. Bueno, yo soy José Zedek e interpreto a Bernardo Castillo aquí en el Señor de los Cielos. En este momento nos encontramos en este superedificio que es Cambio 21. ¿Qué es Cambio 21? Pues Cambio 21 es uno de los universos más importantes que se está manejando en esta trama del Señor de los Cielos 9. Esta es la sala de redacción. En ocasiones está vacía porque mucho del trabajo se hace en línea, pero de pronto se convierte en un hervidero. A mí me encanta cuando esto está en urgencia. Se siente vivo. Me emociona. Y esta es nuestra sala de edición. Aquí preparamos todo el noticiero nocturno, lo que publicamos en redes sociales. Aquí se hace la magia. Como pueden ver, aquí entramos a unas oficinas. Este es un set. Este que tenemos aquí es otro set, que sería una sala de reuniones. Este es nuestro director, Mauricio Corredor. Estás a trabajar siempre con él. ¿Cómo está bien con él? Me tomaron por sorpresa. Operan muy bien. Todo fue muy rápido. No pudo hacer una entrevista con todas las de la ley, pero... ¡Qué personaje! ¡Qué personaje! Ya empiezas a darte cuenta del carisma de Aurelio. ¿Sí? Y también me di cuenta de... ¿Por qué tuviste lo que tuviste con él? Interés profesional, Belén. Eso fue lo que me llevó a acercarme a Aurelio de Inici. ¿Cómo están? Pues les voy a dar un recorrido por mi oficina, mi oficina. Visita feliz en esta temporada. Hoy es viernes, van a ver muchos movimientos porque terminamos temprano. Y todo el mundo que ya se quiere queda en su casa. Pero esta temporada va a estar increíble para mi personaje. Carlos Cáser va a tener un importante crecimiento. Muchas relaciones. Ya lo verán. Y chequen esta persona increíble que armó el equipo de producción. Como pueden ver, es bastante más lujosa. Ya descubrirán lo que... La verdad es que fue muy interesante cómo enfrentaste al faro. Mira que decirle que tienes imágenes de él en el barrio chino con Jaime Rosales. La verdad me sorprendiste, Belén. No pensé que estuvieras tan enterada de todo lo que está pasando. Es mi empresa. Tengo que estar al tanto de todo. Y la oficina de un personaje nuevo que entra en esta temporada. Ya muchos de ustedes saben quién es. Bueno, me refiero a Itatí Cartoral. Es el personaje de Belén. Solo les puedo adelantar que este edificio que al tener ese personaje de Itatí Cartoral. Que como saben, se unió en esta temporada al Señor de los Cielos. No se la pierdan por teléfono. Esta foto fue cuando inauguramos esta oficina. Tiró la casa por la ventana. Bueno, ¿y tú? ¿Cómo vas? Bien. Mañana sale el reportaje de todo lo sucedido en Nueva York. Todavía hay mucho que editar. Las imágenes son muy fuertes. La muerte del niño es algo terrible. Así que, como pueden ver, es un universo bastante amplio. Donde no solo jueguen uno, dos, tres, cuatro personajes, sino muchísimos. Aquí afuera hay más de 200 personas. Diciendo que la historia que ustedes ven todas las noches sea posible. Gracias por el apoyo y no se pierdan el Señor de los Cielos. Lo bueno es que me libré de la explosión. Si hubiera ido, hubiera terminado muerto como Fernando Aguirre, como él. O como lo mismo. O sea, si es el destino, Belén. Si a veces aunque te pongas, y a veces aunque te quites. Gracias. 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 Gracias.